Ya les ganamos a nuestros vecinos, hermanos, del otro lado porque les corresponde a ellos hacer lo mismo. Hablamos con el presidente Biden, muy respetuoso de haber una reunión en Washington para ver proyectos entre empresarios mexicanos y estadounidenses. Platicamos ayer por teléfono con el presidente Biden, como siempre, siempre muy respetuoso, muy amable. Hablamos de muchos temas. Tengo entendido que la Casa Blanca… Este es el resumen de la conversación. Pero no pones el de la Casa Blanca, pero a ver si hay traducción. Pues lo que ellos informaron fue lo que se trató en esencia. También Relaciones Exteriores de México dio a conocer también, ¿no?, un comunicado parecido. Fue una muy buena conversación. Hay dos temas que ahora voy a informarles. Voy avanzando, uno relacionado con medidas que están tomando, aunque falta todo el procedimiento legal, acerca del asilo, que eso corresponde al gobierno de Estados Unidos. El asilo para quienes desean llegar y vivir y trabajar honradamente y salir adelante en Estados Unidos. Entonces, son medidas que están tomando. Y lo otro, que es lo que a mí más me gustó, es que me informó de la autorización para crear tres nuevos puentes fronterizos en los límites de nuestros países. Tres nuevos puentes fronterizos en Texas. Ahora les vamos a decir dónde. Esto va a ayudar mucho al desarrollo económico y comercial de toda la región. ¿Lo puedes leer? Este es el comunicado que emitió ayer la Casa Blanca, 4 de junio. La traducción simple, porque no… El presidente Joe Biden llamó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para felicitarlo a él y al pueblo mexicano por su proceso electoral libre y justo que resultó en la histórica elección de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Agradeció al presidente López Obrador por la asociación sólida y constructiva que han construido para mejorar nuestra cooperación económica bilateral, gestionar la migración en nuestra frontera compartida y promover la seguridad y prosperidad regionales. El presidente Biden informó al presidente López Obrador que ha aprobado tres nuevos permisos presidenciales para proyectos de puentes internacionales en Texas que beneficiarán a las comunidades locales y fortalecerán la relación económica entre Estados Unidos y México mediante la construcción de infraestructura que promueva mayores viajes comerciales o mayor intercambio comercial. Los dos líderes se comprometieron a mantener su fuerte cooperación hasta la finalización del mandato del presidente López Obrador y a garantizar una relación bilateral estable, productiva, durante la transición a la administración del presidente electa, bueno, de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Eso es. Los puentes, ahora vamos a dar la información. Uno es en Coahuila, creo que Piedras Negras, ahora lo vemos. Otro es en Nuevo Laredo y otro en Matamoros. De Tamaulipas, a ver, Nuevo Laredo, sí, Puerto Verde entre Piedras Negras y Iglesias Paz, Texas, y un nuevo cruce, Flor de Mayo, entre Matamoros y Borosos, Texas. O sea, dos de Tamaulipas y uno en Nuevo Laredo. Acuérdense que en Nuevo Laredo estamos construyendo la aduana también y la vamos a inaugurar antes de que concluya. Nuestro mandato es septiembre. Y la mesa de OTAY II. Sí, y aparte de estos tres puentes ya nosotros estamos por terminar los ingenieros militares, el OTAY II en Tijuana. Incluso ya les ganamos a nuestros vecinos, hermanos del otro lado porque les corresponde a ellos hacer lo mismo y ellos todavía no terminan. Pero ya va a ser un avance, vamos a inaugurar ya ese paso, OTAY II, y estamos llegando a arreglos para facilitar esto para la gente de Tijuana que viaja y que tarda mucho en pasar, que se llenan los puentes. Estamos llegando a un arreglo para que, aunque no esté terminado del otro lado, ya se pueda usar la nueva garita, el nuevo paso de OTAY II, porque ese sí va a estar terminado en septiembre. Entonces, hablamos con el presidente Biden, muy respetuoso, van bien las cosas. Este viernes va a haber una reunión en Washington para ver proyectos entre empresarios mexicanos y estadounidenses y van a asistir. La secretaria de Relaciones Exteriores va el almirante Ojeda y se va a tratar también el tema del apoyo a nuestra República Vecina, nuestro hermano pueblo de Guatemala. Esto es viernes y son muy buenas las relaciones. ¿El incremento de las deportaciones como consecuencia no pone en aprietos a México de este lado de la frontera? No, no, porque nosotros venimos ayudando, se tienen muy buenas relaciones con gobiernos que no han logrado, sobre todo porque no ha habido la voluntad, lo digo cariñosamente, de parte del gobierno de Estados Unidos, de que se llegue a un buen arreglo con Cuba, por ejemplo. Y ese buen arreglo con Cuba significa quitar el bloqueo, ya. Entonces, pues eso afecta desde luego la economía, el bienestar en Cuba y eso lleva a que se incremente la migración. Entonces, en tanto no hay ese arreglo, nosotros ayudamos. Incluso hay una actitud muy conciliadora del gobierno de Cuba. Sin embargo, respetuosamente lo digo, los políticos de Estados Unidos están anclados en el pasado, pero desde hace mucho tiempo están aplicando una política que no corresponde a la nueva realidad. Entonces, usan el asunto de Cuba, bueno, el asunto migratorio, con propósitos políticos electorales. Los políticos de Estados Unidos sacan raja, a veces hasta dinero, los legisladores, por mantener posturas que en vez de ayudar a resolver problemas los complican. Y no solo eso, hacen sufrir a la gente. ¿Qué culpa tiene el pueblo cubano de las políticas de los dirigentes? ¿Por qué se va a hacer sufrir a un pueblo? ¿Cuál es el derecho que se tiene? Es una violación flagrante a derechos humanos. ¿Cómo me vas a bloquear y no me vas a permitir acceso a mis alimentos, a mis satisfactores básicos? Nada más porque no te gusta la forma de gobierno de mi país y lo que quieres es que yo por hambre y por necesidad me revele en contra de mi gobierno. Es muy atrasado ese discurso, esa manera de pensar. Entonces, como hay todavía eso, pues nosotros ayudamos en lo del asilo y en otros casos. ¿Se deporten a México? ¿México los va a regresar a sus países? Es que estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo. Y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. ¿Por qué llegan a México y luego…? Nosotros no tenemos problema. Nosotros los tratamos muy bien a los migrantes, a todos. Pero, ¿por qué triangular? ¿Por qué no el acuerdo directo? Y así en otros casos. De todas formas, nosotros cooperamos y ayudamos al presidente Biden. Y yo creo que no estaba completo el comunicado, pero hablamos mucho de Guatemala y hablamos mucho del apoyo a Centroamérica, al Caribe, a toda América Latina, atendiendo las causas. Y él está consciente, pero pues hay elecciones en Estados Unidos. ¿No sienten ustedes que ya ahora hay un ambiente distinto? ¿No? ¿Después de que pasaron las elecciones? O sea, ya empezó así ya, a bajar el calor ya. O sea, es que estaba, pero… ¿Eh? ¿Eh? ¿No hay algo presidente? Sí. Digo, todavía hay, pero… … ¿no? O sea, sí. O sea, sí.